Adelante, diputado Chertorvisky. Con su venia. Con su venia, presidenta. Adelante. La aprobación del presupuesto de ingresos de la federación es el acto más relevante que realiza esta Cámara a lo largo del año. Es aquí donde las prioridades de un gobierno se ven, se muestran. Preocupan muchos temas, sólo por poner un ejemplo. En materia de salud, este presupuesto es una tristeza. Un dato muy puntual. Si comparamos el año 2016, el presupuesto del Seguro Popular, a este año que se propone para el 2024 un presupuesto para el IMSS-Bienestar, este disminuye en 27 por ciento en términos reales. Es decir, a la población no derechohabiente de la seguridad social se le está descuidando lastimosamente. Hoy que más salud necesitamos, este gobierno ofrece menos. Se le recortan los recursos al Instituto Nacional de Cardiología, al Instituto Nacional de Pediatría, entre muchas otras cortas. Pero si necesitamos desnudar de cuerpo completo las intenciones del presupuesto 2024, hay sólo que ver los recortes que se propusieron adicionalmente y a qué se reasignan. Esto queda clarísimo de lo que se quiere en el 24, lo que el gobierno está buscando es una elección de Estado. Ya han mostrado que están dispuestos a hacer todas las trampas posibles y aquí sólo se reafirma. Va más recursos a las becas Benito Juárez. Qué bueno, quién puede estar en contra de darle más recursos a las y los jóvenes. Sin embargo, en las auditorías 2019, 2020, 2021 se ve que el dinero no le está llegando a todos esos jóvenes, que hay 24 mil jóvenes que ni siquiera existen, más recursos para usarlo de manera discrecional. Y por otro lado, se le recortan recursos al árbitro electoral. Por ejemplo, al tribunal electoral de nuestro país, que va a tener la elección con más litigios en la historia, que van a tener, se calcula, alrededor de 18 mil litigios y los 800 millones de pesos que se están recortando eran para la contratación de personal eventual que va a tener que participar en estos litigios. Aquí también los partidos de la mayoría se están metiendo solitos el pie. Vamos a necesitar un instituto electoral y un tribunal electoral que pueda realmente sacar el trabajo. Otro ejemplo de estas cosas que ni siquiera se pudieron discutir, porque ahí estuvimos el viernes hasta tarde tratando de convencer que en la comisión pudiéramos meter y cambiar cosas sensatas. Se le recorta dinero a la COFESE, a la Comisión Federal de Competencia de este país, una pequeñita comisión que requiere de muy pocos recursos públicos, pero que genera muchos ingresos para el Estado, se le recorta dinero a pesar de que en multas, por ejemplo, genera más de cinco mil millones de pesos de ingreso. Deberíamos de estar estimulando y apoyando a estas pequeñas instituciones en lugar de afectarlas. Y por supuesto, hay que hablar de Guerrero, hay que hablar de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, porque no hay un solo recurso etiquetado para poder participar en la necesaria reconstrucción. Serán más de 200 mil viviendas que se tendrán que reconstruir, hay infraestructura fundamental y se tendrá que estimular, por supuesto, la inversión privada para que se reactiven las fuentes de empleo. Mientras, en este presupuesto 2024 tendríamos que estar etiquetando recursos para un seguro de desempleo, un programa de empleo temporal para los 310 mil trabajadores que van a necesitar ingreso para poder subsistir, que pueden estar ayudando en otras cosas. Y no hace falta que todo esté etiquetado, hace falta ser creativos. Un bono, cupón cero ya se ha utilizado en otros momentos y lo podríamos aprovechar. Es un presupuesto mal hecho y que no va a ayudar ni para el crecimiento ni la redistribución. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Salomón.